Cada pared que va cerrando el laberinto abre en mí la voluntad Te busco aquí, te busco allá donde hay heridas, vida amarga, odio espinas Has de saber, a lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan parar Has de confiar en el amor que me entregaste, en la enciende, en la llama, en la oscuridad Y voy buscando enlazada otras manos y vamos, 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 vamos Rompiendo hoy las paredes que nos quieren atrapar, enredar para agotarnos Más no descansaremos hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos Te busco aquí, te busco allá donde hay heridas, vida amarga, odio espinas Has de saber, a lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan parar Has de confiar en el amor que me entregaste, en la enciende, en la llama, en la oscuridad Y voy buscando enlazada otras manos y vamos, 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 vamos Rompiendo hoy las paredes que nos quieren atrapar, enredar para agotarnos Más no descansaremos hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos Más no descansaremos hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos Más no descansaremos 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 hasta encontrarlos, hasta encontrarlos